La Policía Nacional anunció que en las próximas horas se realizará un corredor humanitario para que ingrese gasolina a Arauca. Las autoridades realizarán controles en las diferentes estaciones de combustible. La Policía Nacional en el departamento de Arauca confirmó que probablemente se abrirá un corredor humanitario para el departamento, así podría ingresar el combustible, las verduras y algunos víveres. Estamos ante una probable apertura humanitaria que está igual por confirmar a partir del mediodía. Esto, digamos que es información que se ha venido moviendo por medio de comunicación y estamos a la espera de que en efecto se aperture ese corredor humanitario y puedan ingresar desde el mediodía de hoy hasta el mediodía de mañana todos los artículos, digamos, de satisfacción de necesidades básicas para el municipio, entre ellas el tema del combustible. Es preciso tener en cuenta que la cantidad de combustible que va a llegar no es la ideal. Las autoridades del municipio de Arauca lo que buscan es que todas las personas tengan acceso a tanquear sus vehículos en las estaciones de combustible. Un promedio quizá de 1.200 galones por estación de servicio, lo cual resulta muy poco y esa es la razón fundamental para que a través de la administración municipal se tenga que reglamentar la venta y que por supuesto ante un mínimo vital que es el combustible, todas las personas tengan acceso y seamos conscientes que esto es un tema circunstancial, es un tema momentáneo mientras haya una solución de fondo a lo que estamos viviendo y lo que queremos realmente es que todas las personas tengan acceso a ese mínimo. Las autoridades del municipio de Arauca realizarán controles al ingreso de cada estación de combustible en la capital araucana. Vamos a ejercer unos controles a los ingresos de las estaciones de servicio, en áreas mucho más grandes para que vayan llegando las motocicletas y los vehículos en menor cantidad. Vamos a tener en cada estación de servicio un funcionario de Polfa, un funcionario de la Policía de Tránsito y Transporte, un funcionario de la Policía de Vigilancia y un funcionario igualmente de Policía Judicial que nos van a ayudar a ejercer ese control, igualmente vamos a estar acompañados por el Ministerio Público y lo que vamos a determinar allí es por número de placa que la persona que vaya ingresando no vuelva ese servicio, digamos, seguramente no lo vamos a poder cubrir al 100% pero vamos a tener los controles muy estrictos allí para impedir que eso ocurra y les repito, seguramente si hay personas que están pensando en hacer eso vamos a entender que las filas van a ser seguramente muy largas y que no va a alcanzar el combustible seguramente para que alcancen a dar ese círculo de empezar a sacar combustible y no va a haber el combustible suficiente para eso. Aclaramos además que frente al diésel no hay ninguna restricción, no hay ningún problema con diésel, hay abastecimiento y se puede vender en cualquier cantidad y que lo único que se va a comercializar es a vehículos, es decir, que vaya la motocicleta o el vehículo a tanquear y no se permite la venta en recipientes, canecas ni pimpinas, absolutamente nada de eso, solamente en el vehículo automotor. La policía realizará el control con las placas de los vehículos para que los contrabandistas de gasolina no las revendan.